Llega la hora clave de las noticias, despiertas con el newsletter de la mañana, www.copano.news en la clave 92.9 8 de la mañana con un minuto, bienvenidos a www.copano.news en la clave, estoy con Francisca Huerta, otra mañana de noticias con todo lo que tienes que saber en este día miércoles 10 de abril. A ver, partiendo primero porque ayer se estrenó el tráiler de Joker 2. Lo vi, lo vi, lo vi. Buenísimo. Está bonito. Sí, viene con harta música, bien musical. Se me está resfriando. Es que estoy muriendo, Nicolás Campano. Me puse lejitos de ti. Sí, no me contás. La auditoría me escribe y me dice, pero pasa pura enferma. ¿Qué estás comiendo? Se me ocupan, como muy bien. Ya. Ay, mirá con cara de mmm. Está, a ver, ya, estás comiendo bien. Me alimento bien. Hago ejercicio. Sí, pues tú hacía ejercicio, tú vas a ir a gimnasio. ¿Qué está pasando con las defensas? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Hiciste los exámenes, la revisión técnica? Ahora voy por una nueva revisión técnica. Las mujeres somos buenas para la revisión técnica personal. Ya, defienden de nosotros. Ya, a mí cuando me sacan sangre llamo amigos. ¿Es serio? Le digo a la enfermera, le digo, odio esto. Por favor, voy a llamar a un amigo para conversar y hagan lo que te digas. Mira, no. A mí me alimento. Y en general, la gente de Integra América, Barcelona, acá en la esquina. Sí, sí. De donde me hago los cheques o todo. Y ya veo los documentos. Es un 7. Son un 7, sí. Nunca me he dado cuenta. Sí, es verdad. Pero el otro día cuando fui, había una mujer adulta al lado llorando y gritando. Me dio tanta pena. No, qué pena, obvio. Porque uno dice, de verdad debe ser algún tipo de trauma. Y hay gente que le tiene mucho miedo a las agujas. Por supuesto. Pero igual hay que hacerse los exámenes. Vayan, chequense, usen la exámena hasta que quiebren. Sí, sí, yo la aprovecho. No, está muy feo eso, ¿eh? Hoy le digo, esta es mi vena buena. Ya me conozco las venas y toda la cosa. Así que, sí, yo creo que voy a ir por un nuevo chequeo prontito. Porque no puede ser que me resfríe tanto. Igual hay mucha gente de la misma. Yo tengo que ir en junio por un tema de un riñón. Me parece un punto blanco. Ah, mira. Estamos todos envejeciendo. Está bien, ¿eh? Eso le dije ahí a la juventud. Americana. Oye, hoy se acaba el plazo para inscribir candidatos a las primarias municipales. Dicen que no durmieron algunos. Es que la gente de los partidos es bien flojonasa. Y lo deja para el final. Pero tienen otro problema. El trabajo del colegio y de la U. Y tienen otro problema ahora. La posibilidad de una funa. Entonces, de pronto, le tienen que preguntar. La clásica. ¿Sabes cuál es la clásica que se hace? ¿Cuál? ¿Tienes problema de droga? Ah. Alcohol. Malprato. Cometiste un error del tipo. Es que uno tiene que ir preguntando. ¿Te cometiste un error brutal del tipo en la vida? Y después tienes que preguntar. ¿Cometiste un error, cómo se llama, emotivo-emocional que pueda aparecer ahí? Le agregaría uno. ¿Cuál? ¿Habrá algún video por ahí tuyo dando vuelta? Bueno. ¿De cualquier índole? Yo quizás eso es bueno, pero no hay campaña. En la era de OnlyFans. Atento porque... Depende del video, sí. Viene la gala de Artsmate, que es el OnlyFans chileno. Y lo anima Tonka y Julio César. ¿En serio? ¿Tonka? Sí. ¿Vas a ir? No, no. ¿No te invitaron? O sea, es fácil para mí conseguir cómo ir. ¿Ya? Ya me llegó lateralmente. Pero no sé. Yo encuentro cualquier gala entretenida. Entretenido, no tengo ninguna duda. La gente que trabaja en Artsmate, OnlyFans me genera el máximo, el respeto, el mundo TSB. Todo bien. Pero ir... Y uno, no sé, le dan ganas de tener uno. Ha de hacerte uno tú. Si da plata. Mirá, Nicolás, después de que me vendiste mi OnlyFans... Yo ya no sé. Ah, y te están ofreciendo, ¿eh? Sí, me decían, yo voy y lo pago. Les digo, no, chiquillos, filo, no importa. Yo creo que quien está a cinco pasos a hacer seguro es Katy Barriga, que apareció con un título que está en www.copano.news esta mañana. ¿Cuál es el título? Katy Barriga abrió emprendimiento de ropa hecha a mano desde su arresto domiciliario. Reinserción social total. Pero es que ella tenía como este emprendimiento de que vendía su propia ropa. Claro. Que era muchísima, es muchísima ropa que ya había usado y ahora está haciendo ella su propia ropa. A 40 lucas un abrigo, oversize, amarillo, cosita de tinca. Igual, hagamos una vaquita. 39 mil mi niña. Y compramos. Y hacemos un video de, ¿cómo se llama esa cosa? Get Ready With Me, que hacen como los influencers y los influencers. Como vamos a un evento, Get Ready With Me, with clothes of Katy Barriga. Oye, yo debo decir que cuando salió el tema de que ella vendía su ropa, me tenté. Nunca le compré. No. Vi algunos videos. Es que es bonita la ropa igual. ¿La hace bien? No, no, no es tal. Cuando ella vendía su propia ropa. Y hacía lives y subía las cosas. Subía su conjunto de cuando hizo ese challenge. ¿Te acuerdas? No lo está diciendo desde la esquina del consumo irónico. No, no. Me parece que es linda la ropa de... En serio, además, debe estar nueva. Si qué, la usaba una vez. Claro. No puede salir de la casa. No, no, pero ahora no. También, claro. Pero en su minuto, ella no repetía mucho atuendo. Es verdad. Entonces, claro. Era una buena compra, una buena inversión. No sé si esto lo sea también... Depende con quién estás haciendo este emprendimiento. Ando a saber tú. Ando a saber tú. Alguien le tiene que hacer... Quizás Joaquín Laviño está trabajando. Buenos días, Flore Muga. Hola, Nicolás Copano. ¿Cómo te va? Qué lindo verte. Bien, Nicolás. Me gusta que últimamente has tomado un look Max Headroom, para que los que nos ven en... Muy 80, muy ricastly. Es que es como todos los días tiene un cambio. Ahora, yo lo envidio porque a mí cada vez me queda menos pelo. ¿En serio? Estoy pelado. Pero te sacaste la barba después de tu matrimonio. Es que tuve esa cosa... Les conté que tuve que hacerme un examen porque me iban a operar y todo. Entonces... La gente pensaba que era como un nuevo yo. No. Eso no es así. Siempre soy el mismo. Siempre el mismo, Nicolás Copano. Como Flore Muga. Por de gratis. Flore respiró, dijo, sí. Yo siempre soy el mismo también. Y siempre soy el mismo cuando... Hay que votar. Y siempre soy el mismo cuando hay que opinar respecto al debate de la elección en dos días. Que se ha tomado la agenda. Bueno, la agenda está repleta de hartas informaciones que queramos revisar en el ranking de noticias. Y con los importantes entrevistados que tenemos esta mañana. Pero en lo que respecta a la elección, la mega elección de alcaldes, gobernadoras, gobernadores, consejeros regionales... Se está proponiendo que se hagan dos días. El Ejecutivo ingresó al Congreso con su urgencia a este proyecto que busca que los comisos se efectúen el sábado 26 y el domingo 27. El domingo 27 es feriado renunciable. El domingo 27 es feriado clásico. No va a haber ley seca necesariamente. Y bueno, está el debate. Evelyn Matei dijo que esto va para posibles fraudes. Esto es un debate que se está dando. Y se sumó, además, que ayer el diputado Jorge Durán de Renovación Nacional impulsó un proyecto para que el voto voluntario sea plausible para quienes tienen entre 18 y 28 años. Cosa de apurar las inmensas filas que probablemente se van a hacer de todos modos porque recordemos que el voto es obligatorio. O sea, como una idea de separar la edad de los votantes, ¿no? O sea, de 18 a 28 sería voluntario, de ahí para adelante es obligatorio. Eso hace que el caudal de personas que voten sea un poco menos. No encuentro súper mala idea. Sí, ¿por qué? Yo pensé que era buena idea decir ya de 18 a 28 años el día sábado. Claro, o más, mitad y mitad, de repente. Está muy mal eso. Están realizando alternativas porque la vez anterior, que se hizo una mega elección, que fue el 2020, cuando se votó convencionales, alcaldes, gobernadores, consejeros regionales, concejales también, era el voto voluntario. Entonces, están haciendo dos días para que alcancen a votar todos porque si no, en un puro día las filas serían inmensas y no sé si alcanzarían a votar todos. Y además, el voto en sí es muy grande, es del porte de un televisor, decían. Sí, es para taparse. De verdad una sábana. ¿De un televisor de cuántas pulgadas? Ayer vi una nota en específico que decía, pero es muy grande. Mínimo 32 jugando 80. Debe ser como 21 pulgadas como esa tele. Claro. Me la juego porque puede ser un poco más grande incluso. Puede ser incluso más grande. Oye, pero ¿y la gente que trabaja el sábado? ¿Tiene que trabajar el domingo? ¿La gente del Cervel? ¿O no? O digo, los vocales de mesa. No lo sé. Quizás. Está esa duda. Y quizás que ponerle más plata. O que sean dos personas diferentes también. Pero ahí se hace una confusión del presidente de mesa. No, yo a ver. Voy a decir algo. ¿Viste? Creo que hay que explicar lo mismo que se hizo en la elección pasada durante pandemia. Nada más. Nada menos. ¿Por qué hacer innovaciones? Es que es distinto, Mónico, porque ahí era voto voluntario. Y ahora es mucha más gente. ¿Cachai? El caudal de personas que va a estar en la urna obligatoriamente es distinto. Y por eso están tomando muchas medidas y precauciones. Y por eso es un debate. Porque no es igual. No es igual. Y la gente vota a última hora. Sí, entonces... Igual iría a votar al principio. Pero quizás con eso de separar por edades se podrá. No, pero si no se está separando por edades de votación. Dándole la opción a las que tienen 18 y 28 que si quieren no votan. Es una tontera eso. Yo igual lo encuentro... No, si estáis de acuerdo, ¿no? Pregúntale. ¿Les parece bien el voto voluntario? A mí sí. Pero si vamos a ser obligatorios, que sea obligatorio para todos. Sí. Eso. O todos o ninguno. No hay pareja. No, porque... A ver, ¿tú te acuerdas con la idea? Además, ¿por qué el corte es a los 28? Porque después de eso la vida cambia. Es que eso es una espelotudez. Sí, ya pasé entonces. Exacto. No, es que a los 28... Entre 18 y 28 te podías mandar una caga y te podías furar una vez. No, yo creo que la excusa... ¿Es como eso? ¿Es como eso? La excusa es como de 18 a 28 te puede dar, digámoslo con todo su chilenismo, te puede dar pajarota. Entonces, como que ya, hagámoslo voluntario. No, mira, hay una... Me imagino al presidente del Persever, diciendo, hay una gran cantidad de pajeros. Claro. De 18 a 28. Entonces, hagámos que no vayan. De 18 a 28 está en una edad, la verdad, de configuración hormonal. Claro. Pero los viejitos siempre van, entonces eso dejémoslo. Los viejos no se entretienen como los jóvenes. Es raro. Es raro. ¿Y por qué no? De 18 a 30. No, a 28 el corte. Está mal. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero me parece bien si buscar alternativas porque, de acuerdo al informe técnico que elaboró el Selber, serían cinco horas más de votación las que habría si fuera una pura jornada. Entonces, en un puro día no se alcanza a votar. Por eso están haciendo dos días y, como decía, el segundo día sería irrenunciable, el primero no. Hay que ver ahí cómo se va a aplicar los permisos para votar, el día de trabajo. El comercio. Bueno, sigue siendo el debate y lo vamos a analizar en este programa, que ha analizado muchas cosas. Hoy tenemos un día importante de muchas noticias y, por eso, siendo las 8 con 13 minutos, nos vamos al ranking de noticias en la clave. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en la clave 92.9 La Unión Demócrata Independiente solicitó la renuncia del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en medio de una crisis educativa sin precedentes en el país. Los parlamentarios de la UDI atribuyen a Cataldo una serie de problemas que han afectado a la educación pública, incluyendo la falta de cupos en colegios y deficiencias estructurales en los establecimientos educativos. Además, se suma a estos problemas la controversia en torno a la plataforma Anótate en la lista creada para estudiantes sin matrícula. Se descubrió que los colegios pueden pagar para acceder a servicios adicionales, lo que fue confirmado por la ministra vocera Camila Vallejo. Cuando son las 8.13, tengo una pregunta. ¿No es una frase bastante impropia de decir nos cae bien, pero no es como un argumento? ¿No les parece? O sea, que te caiga bien no es un argumento. No, no es un argumento. No, menos. Menos en esto. O sea, también le baja la seriedad, incluso la crítica. Entonces uno dice, bueno, cuando te caiga mal, pero lo haga bien. Pongámosle contexto, porque hubo diputados de la UDI que piden la renuncia del ministro Cataldo y que dijeron, nos cae bien, pero no sabe hacer la pega. Los parlamentarios se faltan el respeto a sí mismos. Y por eso está esta solicitud de renuncia. Sí, pero ese no es el centro de la noticia. Lo que pasa es muy importante y más grave aún, si es que fuera cierto. Hay este proyecto de la plataforma Anótate en la lista que permite, ante la falta de cupo, ante el problema que hay en la educación que estuvimos conversando el día lunes con la subsecretaria Alejandra Erratia, subsecretaria de Educación, respecto a al menos 800 alumnos que aún queda sin matrícula, se habló hace un par de semanas de 3.000, la misma subsecretaria dijo que ese eran datos que ellos no manejaban. Pero bueno, cada niño, cada familia que se quede sin matrícula es desesperante de alguna forma. Y esta plataforma permite que de manera digital uno se vaya anotando para que a medida que se abra un cupo, la familia pueda ser alertada y lo pueda tomar. ¿Qué pasa? Esta plataforma es dirigida, es aplicada por una empresa de software que se llama Tether Education, que la denuncia es que tendría un servicio premium de que algunas familias que lo ocupan dentro del sistema de admisión escolar para buscar un establecimiento para su hijo, habría una opción premium y esa opción premium te permite a ti tener más beneficios dentro de la plataforma, supervisar mejor, tener mejor espacio para elegir a quién pagando 2,5 UF, que es aproximadamente 109.000 pesos. Esa denuncia se hizo mediante los medios de comunicación y la subsecretaria Alejandra Erratia en este mismo programa dijo, y también lo ha dicho en otros espacios, también al Ministerio de Educación, que ellos no tienen certeza de aquello, que van a inscribir una investigación, pero que hasta ellos no tienen certeza de que esto ocurra. Sin embargo... Hay una confusión ahí, Seba. El tema de... Escuchaba por ahí en un medio que posee un WhatsApp colaborativo, nosotros tenemos una comunidad, ellos tienen un WhatsApp colaborativo, y había una persona que decía que tiene un pantallazo de que existe esa plataforma premium, o premium, como le quieran decir, pero que es para el colegio, para el... ¿Cómo se llama el que lleva el colegio? No necesariamente el colegio mismo. ¿El sostenedor? El sostenedor. Pero no para los apoderados. Y ahí está la confusión, porque nosotros le preguntábamos a la subsecretaria si es que ellos tenían la denuncia, ella dijo, no, a nosotros no nos han llegado directamente las denuncias, pero obviamente se enteró que esto salió en el mercurio del sábado. Y claro, ahora ellos igual están revisando este tipo de denuncias, están viendo si es que les llegan, o revisando un poquito más allá. Pero está esta diferencia entre este servicio que no es específicamente para que los estudiantes sin matrícula tengan un mejor acceso, sino que es para los sostenedores. Ese es el servicio premium que ofrece la aplicación al final. Bueno, eso es lo que se plantea hasta ahora, no asumo ninguna de estas opciones como verdad, porque además la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo algo distinto al Mineduc. Dijo, efectivamente se detectó una especie de servicio premium que se alertó al ministro de Educación. Aquí lo que sucede es que nuevamente se utiliza la capacidad de pago de las familias para acceder a cubos para saltarse la fila, y eso es algo abusivo. O sea, la vocera de gobierno, la portavoz de la moneda, confirmó de alguna reforma. Y también dice que se utiliza la capacidad de pago de las familias, por ende no para los sostenedores, sino para las familias. Y en esa línea, la Unión Democrática Independiente, la UDI, ayer el diputado Cataldo fue a la Comisión de Educación de la Cámara, y ahí fue donde le dijeron que tiene que renunciar. Tiene que renunciar. Y ahí está la anécdota donde dijeron, nos cae bien, pero no se va a hacer la pega. Una frase de más que saca del centro de la noticia, que es esta acción de la UDI. Y que la dijo específicamente el diputado Alessandri, y nos fueron como todos. Sí, no. Que él metió a su compañero en el saco. Claro, sí. Nos cae bien. Claro, pero me imagino que si lo hice, lo hacen en una calidad de vocero. Todas estas declaraciones, puntos de prensa, nunca son a título personal. Lo sé por qué he trabajado en eso. Bueno, Cataldo respondió. Dijo que le incomoda la posición polarizante del debate político en un año electoral. Bueno, todos los años desde el 2020 hasta el 2025 son electorales, así que esa carta es una que es un poco tramposa ocuparla, porque todos los años son electorales. Este y el que viene también lo es. Él dijo, quiero hacer un llamado a la posición a poner en el centro a las y los estudiantes de nuestro país. Aquí estamos hablando de la educación de niñas, niños y estudiantes del país. Esta actitud y estos emplazamientos que forman parte de una estrategia de desinformación constante y en cono personal, no ayudan al único objetivo que debería inspirarnos, que es trabajar por la educación de la actual y de las futuras generaciones. Aparte, bueno, ahí se defiende el ministro Cataldo, pero lo otro que tiene que ver con la plataforma Tether Education o Tether Ed, es que fue tomada vía trato directo el 22 de noviembre del 2023. Contrario a lo que dijo el ministro Cataldo en el Estado Nacional el fin de semana, donde dijo que estaba licitado un tercero. Habló de la palabra licitación, bueno, no fue licitación, fue trato directo para Tether Education Chile Sociedad por Acciones por la suma única, bruta y total de 142 millones ochocientos mil pesos. Y también salgo a este evento porque el CEO de esta compañía, Christopher Nielsen, fue asesor del Mineduc y participó de la creación del diseño del sistema de misión escolar durante los años 2014 y 2015. Él formando también parte anteriormente del gobierno de Sebastián Piñera 1, siguió trabajando para Michel Bachelet 2 y ahí es donde presentó este trabajo a la administración del exministro Nicolás Eiseguirre. El Mineduc está trabajando arduamente y el gobierno para investigar, sin embargo, creo que es imperioso resolverlo luego porque las confianzas de las familias, de las comunidades académicas ya están en medidas dañadas luego de la crisis que hemos tenido en Atacama, lo lenta que ha sido la implementación para la reactivación educacional luego de la pandemia. Eso también es culpa de procesos que no tienen que ver con este gobierno, sino que con situaciones que tocaron vivir. Pero aún así es muy importante que se clarifique y si efectivamente hay un servicio premium que permita a gente que pague más, que tenga más acceso que otros, va contra todo principio de lo que se luchó en el 2011 o en otras instancias de movimiento social por una educación pública, libre, gratuita y de calidad. En este caso no pública, subvencionada, pero sí que sea democrática y ¿cómo se llama cuando? Meritocrática. Me acordé de la palabra. Y no tener que estar haciendo fila en el caso de esto de la plataforma y todo. No le preguntamos a la subsecretaria ¿cuándo? ¿Qué plazo tienen más o menos en la investigación? Igual es muy reciente, pero es un muy buen punto lo que tú dices. O sea, ya, están investigando y están trabajando arduamente, pero es que esto se tiene que desajar luego. Porque no puede ser más encima de que ellos desde el ministerio, porque la subsecretaria estaba muy cuadrada con el relato del ministro, digan que no tienen idea básicamente de este servicio premium y la vocera gobierno dice que sí, que existe. Vamos a seguir analizándolo y monitoreándolo. En el puesto número dos de nuestro ranking, el canciller de Venezuela, Iván Gil, negó la existencia de la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, afirmando que es una invención destinada a difamar a Venezuela. Estas declaraciones surgieron durante una reunión con su homólogo colombiano, Luis Gilberto Murillo, donde Gil enfatizó que todo forma parte de una fabricación mediática a nivel internacional. El gobierno replicó con dureza los dichos de Gil y la ministra del Interior, Carolina Toá, criticó que el representante venezolano no identifique que Chile y otros países latinoamericanos han sufrido las consecuencias de esta banda criminal. Toá calificó estas palabras como un insulto, no al gobierno de Chile, sino que al pueblo de Chile y no solo de Chile, sino que a los pueblos de Latinoamérica. Ahora, el canciller venezolano acá creo que pecó de un, no sé si un matagurismo es la palabra, pero de una poca seriedad para referirse a una situación que, como dice la ministra del Interior chilena, Carolina Toá, no solo afecta a nuestro país, sino que a varios países del subcontinente de las venas abiertas, que es Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica, respecto al grupo criminal, narcotraficante, Tren de Aragua, al calificarlo de ficción mediática y más aún decir que cómo van a ser venezolanos si ha escuchado gente que se atribuye el Tren de Aragua con acento peruano o acento chileno, como si una organización multinacional, como en este caso lo del Tren de Aragua, no pudiera reclutar representantes locales para sus objetivos. Dejarse llevar solo por el tema del acento, una locura. O sea, no sé dónde sacó estos videos primero, no sé en base a qué plantea esto, pero rápidamente reaccionó la cancillería chilena, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Cleveren, dijo que sorprenden las declaraciones del canciller Gil y calificó en negacionismo, porque el impacto que tiene el crimen transnacional organizado en Chile y la región es muy grande y que el diálogo y las acciones concretas son necesarias para avanzar en la erradicación de la violencia y la delincuencia. Lo mismo dijo la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, que acuerda redactar una declaración que condene los dichos del canciller venezolano. Ha sido transversal la crítica de la política chilena para aquello. El diputado Cristian Lavé de la UBI solicitó al presidente Borch que cite el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, recordemos que harto tiempo Chile no tuvo esta embajada, para informar qué está pasando en la política en ese país. Y el mismo Lavé propone romper relaciones con Venezuela, argumentando que el acercamiento del gobierno con el régimen de Nicolás Maduro no muestra resultados concretos al enfrentar el crimen organizado. ¿Se acuerdan que hubo un acercamiento donde viajó el subsecretario Monsalve a intentar hacer una coordinación con las policías venezolanas para combatir el crimen? Bueno, eso que tanto se habló de que era una forma de encubrir el crimen organizado. Bueno, falta que desde Venezuela asignen a un nexo, a un enlace, para que haya esa coordinación y todavía no está. Así que las labores del subsecretario del Interior todavía no están operativas. Y bueno, ahora, luego de esta declaración del canciller Gil, creo que va a mermar mucho el funcionamiento de la diplomacia entre Venezuela y Chile. Un apunte que creo que es relevante es que también existe la conspiranoía por derecha y por izquierda, y esto es un caso propio de todo esto. Puesto número uno. Los hermanos Daniel y Ariel Sauer, junto a su ex socio Rodrigo Toppelberg y el exgerente general de STF Capital Luis Flores, pasaron una segunda noche en el anexo penitenciario Capitán Llaver en Santiago a la espera de la definición de medidas cautelares por el caso del factoring Factop y la emisión de facturas falsas. La sala 101 del edificio C del centro de justicia fue escenario de la continuación de su formalización. Durante la audiencia, el ministerio público y los abogados querellantes presentaron múltiples antecedentes que incriminan a los cuatro imputados. Se argumentó el riesgo de fuga, las penas asociadas a los delitos y el peligro para la seguridad de la sociedad en caso de liberarlos. La audiencia proseguirá hoy contra las defensas presentes en sus argumentos para oponerse a las medidas cautelares más gravosas solicitadas por la acusación. Como antecedentes del caso, el ministerio público ha recabado incluyendo viaje al extranjero de los imputados y cómo intentaban saldar las deudas con sus clientes ofreciendo terrenos tomados. Atención, la declaración de Daniel Celcer, el abogado que sospechaba que no recuperaría su dinero, más de 22 millones que Factop aún no le devolvía en una reunión con Ariel Sauer, expresó su incredulidad sobre el pago. No te creo nada que me va a pagar. Ariel y Daniel Sauer, su padre Alberto, su amigo y su socio Rodrigo Toppelberg, el abogado Darío Cuadra y el exgerente de la empresa Luis Flores fueron formalizados por la fiscalía y recopilación de información por parte de la PDI y la fiscalía que han recopilado más de 15.000 páginas de datos del caso, sentando las pesquisas en el esquema de fraudulación del Factoring. Se alargó ayer, se alargó todo este tema, sabíamos que iba a ser para largo, pero no se conversaba necesariamente de que iban a pasar una segunda noche en Capitán Llaver y así lo fue. Y también lo que se comenta es de que están en esta detención para que sea más rápido todo. Claro. Porque también podrían directamente ir a todo el tema judicial y estar directamente en su casa, pero haber ido ayer y hoy y la detención finalmente es para que también, como están ahí, todo este proceso se haga mucho más rápido. Entonces también tiene sentido por parte de, bueno, de las autoridades que toman esta decisión de que haya sido así, más allá del riesgo de fuga, las penas sociales, los delitos y todo lo que ellos argumentan. Y esto continúa el día de hoy, o sea, es una semana súper clave para todo el caso Hermosilla que decían ayer, felicitaban a Sergio Flores Muga porque le dice caso Hermosilla y no caso Audios. Bueno, a propósito de lo que apareció ayer en investigación de Bio Bio Chile sobre los depósitos de cuatro mil trescientos setenta millones de pesos en poco más de dos años en la cuenta corriente del Banco BCI, que tiene este gran abogado de la plaza y que en parte de esos depósitos provenían de los hermanos Sauer, además de instituciones estatales donde él asesoró como la Subsecretaría del Interior, la de Salud Pública y Banco Estado. Y también depósitos de Héctor Espinosa, que es el exdirector de la PDI, el ex exdirector de la PDI, que también tiene varios líos judiciales y ahí aparece un vale vista por diez millones del que Luis Hermosilla era beneficiario. Todo esto lo está investigando la UAF, que es la unidad de, se olvidó, unidad de asesoría financiera, ¿cómo era la UAF? UAF, ¿qué es la UAF? Unidad de análisis financiero. Unidad de análisis financiero. La que investiga, se dedica a meterse a las billeteras para indagar cómo está operando. Vamos a seguir viendo todos los... La unidad de análisis financiero que es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Así es, bueno, vamos a seguir indagando lo que es el caso, Hermosilla, cuando son las ocho veintinueve. Esto fue el Ranking de Noticias en Radio La Clave. Esos fueron los principales titulares del Ranking de Noticias. www.copano.news en La Clave. 92.9. Anoche, en Última Mirada de CNN Chile, Axel Kaiser fue entrevistado. Ustedes saben, está de gira por el tema de estos libros que le... que digamos lo que le editan en el Mercurio. ¿Ya? Le va muy bien a los libros de Axel Kaiser, ¿o no? Es muy raro porque no conozco a nadie que haya leído un libro de Axel Kaiser. Yo nunca he visto alguno en alguna casa, es verdad. No he visto a nadie que lo lleve. O alguien leyéndolo. Ya, pero... Pero, pero, sí, está en los rankings. Espérate, tú también... Las burbujas de filtro que se reproducen en Twitter también se reproducen en la vida real. Perdón, perdón. Perdón, Sebastián. No, porque tú no lo veas. No, 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 no hagámoslo, boludo. No, no, no. Una cosa es, tú editas un libro y te lo compra la misma casa editorial y después que tiene el ranking, porque eso es lo indecente de eso, ¿eh? No es el ranking de, de independiente de la asociación de librería. El ranking del Mercurio instala Axel Kaiser en el ranking. Además, yo creo que estamos más allá de esa burbuja, ¿o no? De la burbuja ñuñoína. No sé, pero no. Yo al menos sí. Ah, no como ustedes. No como ustedes, ñuñoína. No, pero lo que quiero decir... De cuarta. Lo que quiero decir es lo siguiente. En Última Mirada lo entrevistan y él respalda la candidatura de su hermano Johannes porque dice que en la crisis que se encuentra el país este minuto, alguien tiene que tomar decisiones difíciles y duras que implican costos. Y ahí le dice, por ejemplo... A Fernando Paulsen. Le dice a Paulsen, le dice, en materia de orden público, tiene que darle más respaldo a Carabineros, Fuerza Armada para que pueda hacer su trabajo. Y acá dice una cosa que es brutal y que no hay que dejar pasar. Dice, hacer su trabajo implica que hay que correr bala, que corra sangre, que muera gente. Y que no está seguro si a Belín Matei va a tener lo de la presidencial. Dice, quiero que... De alguna manera que dice que corra bala, que corra sangre y que muera gente. Claro, porque a ti, Kaiser, no te va a pasar. No te va a pasar. Tú no vas a vivir eso. Porque vives en una celda psicológica y física con un montón de tipos que te protegen y la gente en la calle no vive eso. Lo dijo ahí en la mesa. Lo hizo lo que dijo. 8.32. Hoy se acaba el plazo para inscribir candidatos a primarias municipales y de gobernadores. El oficialismo ha definido más de 100 candidaturas únicas para las elecciones municipales de octubre. Los partidos han designado a los últimos candidatos para las primarias y se realizarán en varias comunas, desde la democracia cristiana hasta el partido comunista. Por otro lado, la oposición también ha fijado sus cupos amarillos por Chile y demócratas han oficializado su acuerdo electoral para las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros regionales. La tribunal de demócratas, senadora Jimena Rincón, enfatizó la conformación de este pacto electoral de centro para ofrecer una alternativa a la ciudadanía. Eso con el oficialismo. Pero quienes hicieron la tarea antes, un día, no estuvieron a última hora. Fijaron a esta fecha, sí. Fue Chile Vamos, que inscribió el día de ayer su pacto sin república, ¿no? La tradición de la alianza por Chile, sumando Evópolis, va junto en la lista. Para analizar esto tenemos a Eduardo Cretón, ex convencional, figura importante. Y ahora estuviste a cargo tú de esta planificación del diseño, ¿no? Con todos los dolores de cabeza que implica una vez esa negociación. ¿Cómo estuvo? Cuéntanos, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la invitación, contento de estar acá en Radio La Clave. No es fácil. No es fácil una negociación municipal cuando tú tienes un problema muy grande como lo es la fragmentación política. Esto es algo que nosotros venimos diciendo hace mucho rato, que en Chile tenemos un problema con los partidos menos del 5%, con la fragmentación, ¿cierto? Que hay partidos que... Muchos partidos políticos, hoy día estamos en torno a los 22, 25 partidos políticos en el país, si es que no me equivoco. Y nosotros siempre vemos ese problema desde la óptica del Congreso. Oye, que en el Congreso no se logran acuerdos porque uno no sabe con qué negociar, porque cada partido tiene un mundo distinto y no se ponen de acuerdo, etc. Pero ahora que lo aterrizamos a la elección municipal es más complejo todavía. Hoy día yo te diría que nosotros tenemos una oposición amplia, que va desde el PDG, Amarillos, Demócrata, hasta el Partido Republicano y con el pilar fundamental de lo que es la coalición histórica de la centro-derecha que es Chile Vamos. Ahí tengo una pregunta. ¿No crees que también se lo están comiendo por el lado de esos grupos? Y que están poniéndola... Porque en la coalición histórica estoy de acuerdo. Era y es Chile Vamos y tiene su peso, por supuesto. Pero no son los que ponen la música. A ver, yo creo que es... O sea, la estética, la ética y la épica está más del lado, me parece, de lo que podemos llamar ultraderecha que es la derecha que se establece. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que son... ¿Y cuál sería la... Son siglos, son tonos, son estilos, son formas. Pero uno podría decir perfectamente, claro, en el último proceso constitucional quien llevó la bandera fue el Partido Republicano. Pero son momentos del país muy distintos. El Partido Republicano yo creo que en ese minuto tuvo la gran audacia de poder leer lo que la ciudadanía quiere. Desde mi punto de vista, yo siendo de la UDI fui muy contrario al proceso constitucional 2.0. Tuve mi discrepancia incluso hasta con la mesa directiva en ese sentido. Y el Partido Republicano supo leer en ese momento lo que la ciudadanía quería. Yo creo que el proceso constitucional 2 nace muerto porque nadie quería un segundo proceso constitucional. Y por eso el Partido Republicano adquiere la fuerza que tuvo en ese proceso. Que también extrema y se ruedan y pierden. Que es una de las grandes derrotas del Partido Republicano. Entonces, yo creo que el momento hoy día es muy distinto. Hoy día el momento que uno tiene es que la figura mejor evaluada, la que está llevando la encuesta y por harto ese Berlín Matei que es parte de la coalición de Chile. Sí, es interesante hacerle que el hecho de limpiar la cancha y decir qué es lo que... Imagínate que tenía un montón de juguetes en la mesa. Y esta es tu lectura, Eduardo. Algo que era honesta con nosotros. ¿Qué tiene como... Ya, tení... ¿Cuáles armas tienes, además de una candidata que puntea a favore de tu coalición? Y lo segundo que tú tienes que ver es que en el mundo municipal es un mundo por sí mismo. Yo te podría decir, hoy día la democracia cristiana es un partido que prácticamente no existe en el Congreso. Tiene tres parlamentarios, si no me equivoco. Pero cuando uno mira las comunas del país, te das cuenta que el partido con más alcaldes es la democracia cristiana. Yo creo que eso va a terminar por decantar. Porque la democracia cristiana viene viviendo un proceso de agotamiento espiritual, si uno lo quiere decir, desde hace mucho tiempo. O etario también. O etario, etc. Pero si tú miras en el resto del municipio, que no nos fue muy bien en la elección pasada, la elección pasada de alcaldes fue al mismo tiempo que mi elección de constituyente, que fue la peor elección para la derecha en la historia de la derecha. O sea, ni siquiera en la época del UP no había ido tan mal como nos fue en esa elección. Pero aún así, Chile Vamos tiene 82 alcaldas ni al país. Y eso obviamente que es una fuerza electoral muy grande. A nivel de concejales, Renovación Nacional tiene 360 concejales. La UDI obtuvo cerca de 300, Evópolis 60 más. Y por lo tanto, todavía yo te diría que el pilar municipal, al menos en el territorio, sigue siendo la estructura de Chile Vamos y sigue siendo el pilar fundamental de la oposición. Ahora, nosotros desde Chile Vamos estamos muy conscientes que esta oposición es amplia y que nosotros tenemos que dialogar con todos. Desde el Partido Republicano, hasta Amarillos, hasta Demócratas, porque el objetivo que nosotros tenemos es recuperar la mayor cantidad de municipalidades posibles que hoy día están en manos del Frente Amplio del Gobierno. En alcaldía octubristas, como dijo la presidenta del partido también. Hay algo ahí también del octubrismo que a poco todavía uno se da cuenta que hay algunos resabios. Esto del Partido Comunista llamando a ejercer presión social en la calle, algunos como May Torcini que han dicho que el proceso constitucional sigue abierto. O sea, yo tendría cuidado. Una pregunta, ¿es la dirigencia o ustedes sienten que la gente también tiene potencialidad? No, yo creo que hay un análisis muy interesante. Y de hecho, con una frase que yo discrepo de la alcaldesa Matei, que dijo, tengo miedo a un nuevo estallido social. Yo no tengo miedo a un nuevo estallido social porque sé que hoy día lo que quieren los chilenos es orden y progreso. Y ante una revuelta con la que vivimos hace un par de años atrás, no me cae ninguna duda que la inmensa mayoría de los chilenos lo que va a exigir es orden público. Ahora, sí tengo miedo de algo, y esto lo dijo el diputado Chalper también el otro día en una entrevista, que es que nosotros no hayamos entendido las causas del malestar que llevaron a octubre del 2019. Y yo creo que ahí es donde hay un gran desafío, que nosotros tenemos que entender que hoy día lo principal es recuperar la estabilidad, el orden y el progreso del país, pero que tampoco podemos obviar que hay unas crisis de las clases medias, que los chilenos están endeudados, que el país no está creciendo, que hay falta de empleo, que la educación lo estamos haciendo mal, y que todo eso te puede llevar a generar nuevamente un malestar. Ahora, de que hay un malestar, no se sigue acto siguiente que tengamos vándalos quemando la Plaza Italia, y por eso yo no tengo miedo a un estadio social, porque yo estoy seguro que frente a un nuevo intento de revuelta, lo que va a aclamar el pueblo de Chile va a ser orden. Todo alcalde perteneciente al oficialismo para la UDI, porque elijo su secretaria general María José Hoffman, califica, dime tú si interpreto bien, como octubrista. O sea, la alcaldesa Ñuñoa es octubrista, la alcaldesa Maipú es octubrista. No, pero yo creo que sí fueron cómplices en gran parte de lo que nosotros vivimos con los procesos constitucionales y con la revuelta de octubre. El alcalde Vodanovic hoy día se pone del lado, cierto, de exigir más seguridad, incluso ha pedido militar en la calle, que hace un par de años uno lo decía y era, oye, cuidado con estos fachos, fascistán, etc. Hoy día es una de las demandas de la ciudadanía, y el alcalde Vodanovic lo lee muy bien. El problema es que el alcalde Vodanovic no solamente es el alcalde Vodanovic, sino que representa una coalición que muchas veces fue complaciente con actos de violencia. O sea, el alcalde Vodanovic, que no se nos olvide, si bien uno puede decir que el alcalde Vodanovic no calificaría como un octubrista, sí es cómplice de eso porque fue su coalición la que dio pensiones de gracia, la que permitió los indultos. Sí, pero hay un tema que uno puede llegar a pensar de que también la coalición por derecha es bastante complaciente con los motores del malestar, desde el mundo de las previsiones, la ISAP, entonces, ojo con eso, porque uno puede decir complacencia y complacencia, y estoy de acuerdo con que probablemente frente a un escenario de la misma característica, la gente diría, no voy a ver, ya, en vulgar, pero haciendo una línea, tirando una línea, también la gente siente que hoy su congreso es un congreso infértil, donde la micropelea la impulsan por derecha y la búsqueda de soluciones por izquierda puede ser buena, mala, pero hay una búsqueda, entonces esos mismos quiebres también pueden situar un hartajo. Claro, las causas del malestar que llevaron al 18 de octubre siguen presentes. Digamos que la solución era estúpida, o emotiva. Y en ese tiempo no estaba el gobierno del, comillas, octuburismo. ¿Cuáles eran, yo creo, las grandes causas del malestar? Tenía que ver con temas de abuso, tanto del Estado como de particulares. Eso uno hoy día mira el panorama, sigue, sigue. O sea, cuando la gente ve el caso Hermosilla y cree que no le va a pasar nada a la Hermosilla, ¿es un golpe para la democracia? Por supuesto. Ahora, esas causas también han sido desplazadas porque hoy día la gente lo está pasando muy mal, y hay cosas que son mucho más urgentes, como seguridad, empleo, volver a crecer. Y nosotros ya sabemos que un país que crece a un 0,2% no es ningún éxito. Es un flagelo para un país que está creciendo ese ritmo. Y por lo tanto hoy día hay que reconstruir muchas cosas que perdimos después de la revuelta y de los procesos constitucionales. Cuéntame en esa línea, a propósito del pacto, que hicieron que van a tener cerca de 20 primarias. A lo largo para ayer fueron los timoneles de la UDI, RNE, Neópolis, también en señal de unidad, hasta la calle Esmeralda, ahí en el centro donde está el Cervel, a inscribirlo. ¿Dónde van a tener primarias? ¿Cuál es el pacto? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para ir un día antes que el oficialismo? Oye, a ver, una última cosa para cerrar lo que decía Nicolás acá. Yo creo que la gente tiene muy poca confianza en el Congreso. El Congreso tiene un problema porque hay mucha fragmentación, y en ese sentido la UDI propuso que se le ponga urgencia al proyecto de ley que pone un umbral del 5% y que reduce parlamentarios. Yo creo que eso es un gran avance, y qué bueno que parlamentarios de mi propio partido estén dispuestos a decir, oye, ¿sabes qué? Entre 155 y 120 la diferencia no ha sido nada. Y para ir redondeando, quiero que cuentes cuál tú crees que son las virtudes de la coalición por derecha, que hoy hay oposición, que tienen para las elecciones, además de Billy Matei, y además de estar sintiendo esa molestia de la gente, ¿qué otros candidatos o qué otros fenómenos hay que estar atentos? Y no olvides mi pregunta de cómo va a pasar el pacto. Sí, sí, sí. Hay varios fenómenos. Yo creo que evidentemente que el Partido Republicano es un actor nuevo y es un actor que llegó para quedarse. Y yo esperaría ahí tener una relación mucho más fluida con el Partido Republicano. Yo lamento, realmente lamento, las declaraciones del Partido Republicano ayer diciendo que en Chileábamos hemos sido poco amistosos. Cuando los que no se quisieron someter al sistema de primaria fueron ellos. Nosotros los invitamos más de una vez a ser parte de una coalición política y que compitiéramos en primaria. Y ellos dijeron que no y ahora se molestan porque nosotros usamos el mecanismo democrático en algunas comunas y ellos están prefiriendo la democracia. Eso me parece un profundo error y yo espero que la relación con el Partido Republicano se vaya mejorando con el paso del tiempo. Ahora, ¿en qué comunas tenemos nosotros en Chileábamos? Tenemos dos gobernaciones ya inscritas. Primarias en la gobernación de Coquimbo y primarias en la gobernación de Aysén. En Aysén también tenemos primaria en dos comunas más. La comuna de Aysén, Huayteca. Tenemos un par de primarias en Ñuble, Coihueco, Puerto de Suelo. En la Araucanía tenemos primaria en Freire, Pucón, Purén. En la región metropolitana tenemos la primaria en la comuna de Los Arnechea. Estamos viendo si se cierran algunas más. Hoy día tenemos que cerrar los últimos nudos donde no hay mucho acuerdo. Las mesas de negociaciones siempre tienen esto. Que uno quiere una cosa, el otro quiere otra. Bueno, hay que tratar de llegar a un consenso. En Concepción, en Bio Bio, tenemos primaria en la comuna de Mulchen. Y ahí tenemos un listado de dieciséis, diecisiete primarias que ya estamos inscribiéndolas a través del servicio electoral de la plataforma web. Y estamos a la espera de poder solucionar un par de nudos. Hoy día en la mañana tenemos reunión nuevamente con toda la mesa de negociación del Chileamos y esperamos llegar a acuerdos en por lo menos dos o tres elecciones primarias más. Eduardo Cretón, abogado, militante de la UDI, gremialista, Colo Colinas tuvo por el partido de ayer. Sí, tremendo partido. Nada que decir, se jugó perfecto. Un gran rostro por derecha. ¿Y ahí qué edad tú tienes, Eduardo? Yo tengo veintiocho. O sea, tú tendrías que asegurar alguna propuesta de decidir si votar o no. La propuesta de Jorge Durán de voto voluntario entre dieciocho y veintiocho años. Ah, entre dieciocho y veintiocho años. Bueno, yo la verdad, en esto soy súper honesto, yo creo en el voto obligatorio porque yo creo que la ciudadanía se compone de derechos, por supuesto, pero también de obligaciones. Y para mí una obligación mínima es la de participar en la elección popular. Si a usted no le gusta ningún candidato, vaya, manifiéstelo, vote blanco, vote nulo. De hecho, yo creo que una de las grandes virtudes del voto obligatorio es que los votos blancos y nulos han crecido mucho y eso demuestra que en toda la clase política hay un sector de la población a la cual no está llegado. También una respuesta, claro. Eduardo Cretón, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. www.copano.news en la clave. Suscríbete al newsletter. En marzo, el valor de la canasta básica de alimentos experimentó una caída mensual del 1,8%, situándose en 67.254 pesos. Este descenso es la reducción mensual más significativa desde que se inició la medición de la serie actual en noviembre de 2013, según la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En lo que va a 2024, el valor de esta canasta básica de alimentos ha disminuido un 2,1%, mientras que la variación en los últimos 12 meses es del 4,5%, la cifra más baja desde octubre del 2021. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que la canasta básica de alimentos es más barata que el mes pasado y que no había experimentado una caída así desde hace 10 años y aseguró que el gobierno está trabajando para que la estabilización de la economía y el crecimiento lleguen a todos los hogares del país. En esta conversación sobre la normalización del país, que hemos tenido los brotes verdes que están apareciendo, está con nosotros Francisca Gallego, Subsecretaria de Servicios Sociales. Buenos días, Francisca. Buen día, Subsecretaria. Yo soy Francisca Gallego, soy Paula Poblete. Paula Poblete. Paula Poblete. Subsecretaria de Valoración Social. Perdón, perdón. Confusión matinal propia todavía tengo algunos efectos de energía. Ahora sí la presentación. Sí, Paula Poblete. Bienvenida. Gracias. Somos colegas ahí con la Subsecretaria Gallego y con la Subsecretaria Villalobos. Somos tres Subsecretarias del Ministerio de Desarrollo de Dos. Bueno, me lo permiten como parte, pero Paula, en ese sentido, ¿qué estamos viendo? Para la gente que está en este momento escuchando y cómo podemos identificar esos brotes verdes. Sí, yo creo que estamos viendo buenas noticias. Nosotros estamos optimistas, ¿no? Como gobierno recibimos la economía con harto desequilibrio. En el fondo, el pospandemia fue muy complicado, ¿no? Harta inflación, la guerra también en Ucrania. Todas esas cosas hacían que fuera un periodo bien complejo. Y nosotros logramos estabilizar la economía, obviamente también de la mano del trabajo que hace el Banco Central con la política monetaria, obviamente. Pero nosotros con una política fiscal muy responsable y también con todos los esfuerzos que hay que hacer para que el país crezca, ¿no? Para que el país tenga más empleo, etcétera. Hemos ido doblándole la mano a esas proyecciones que eran bastante pesimistas. Se decía que íbamos a tener recesión el año pasado. No tuvimos, tuvimos un pequeño crecimiento, pero crecimiento al fin. Y ya las proyecciones para este año son bastante positivas, ¿no? Subsecretaria, cuando hablamos de canasta básica familiar, ¿a qué nos referimos? La canasta básica de alimentos es un grupo de productos que son los que cumplen con las calorías mínimas que necesita una persona para vivir. Y esa es la que se va midiendo mensualmente. Cada vez que el Instituto Nacional de Estatística entrega el IPC, el índice de precio del consumidor, nosotros hacemos un zoom a la canasta básica de alimentos y vamos dando entonces su valor mensualmente. Esta canasta también es importante porque sirve para establecer también la línea de la pobreza. Es uno de los indicadores que sirve para eso. Y bueno, va dando el timing, ¿no? Sobre todo para las familias más vulnerables, gran parte del presupuesto familiar se gasta en alimentos. Entonces es un indicador al que nosotros le ponemos mucha atención. Porque, por ejemplo, cuando estábamos en una situación más crítica, el 2022, había que ayudar a las familias. Y fue así como entonces creamos el bono canasta básica para suplir la diferencia del alza de los alimentos. Ese delta se cubría con un bono para las familias más vulnerables. Ese bono canasta básica después se transformó en el bolsillo electrónico. Y así, ¿no? O sea, es un indicador que nosotros estamos mirando atentamente. Y más allá de los valores de estos precios, que también tiene que ver con todos estos índices que hemos visto económicos durante los últimos días. Ha ido cambiando, me imagino, muchísimo lo que compone esta canasta básica durante los últimos años. No sé cómo se ve esa diferencia, quizás desde los últimos cinco años hasta ahora. Pero me imagino que también lo que consumen los chilenos es muy diferente a hace algún tiempo atrás. Ah, exactamente. Y en ese desafío estamos justamente este año, el 2023, en diciembre del 2023, el Instituto Nacional de Estadística, que es quien monitorea los precios en general, hizo un ajuste en la canasta de IPC, la canasta como la global. Y según esa canasta global, nosotros ahora, este 2024, estamos trabajando para actualizar entonces la canasta básica de alimentos y también la línea de la pobreza. En ese trabajo, es un trabajo externo, digamos, al ministerio. Está en una comisión, que se llama Comisión para la Actualización de la Metodología de la Pobreza, que está presidida por Valdo Larrañaga y con una serie de expertos y expertas. Están trabajando precisamente en eso. Hoy día, de hecho, tienen sesión. Y parte de lo que van a hacer es ver cómo se actualiza entonces esa canasta básica de alimentos. Respecto a los mismos productos. Exactamente, sí. En la Secretaría de Pobleta, bueno, han habido iniciativas de académicos de la Chile, por ejemplo, que proponen que esta canasta básica sea más saludable, que, por ejemplo, no tenga alimentos procesados. Y en esa búsqueda de mejorar la canasta de acuerdo a criterios actuales de una buena alimentación, de todo esto, ¿cómo influye esto? Y me imagino que se cruzan muchos datos para apelar a que lo que constituye esta canasta básica sea esta amalgama entre una buena alimentación y que esté al alcance de las personas. ¿Cómo se hace el trabajo para llegar? Ahora, pensando en que estamos en un buen momento donde la canasta básica baja de precio y hay un alivio a los bolsillos de las personas. ¿Cómo se hace ese trabajo? Claro, no es tanto... La canasta no se establece a propósito de un ideal, ¿no? Sino que más bien se establece mirando el patrón de consumos de cierto grupo de personas y ver cómo se alcanzan con ese patrón de consumo las 2.000 calorías, ¿sí? Ahora, eso es como ha sido hasta ahora. Veamos qué es lo que nos propone la comisión liderada por Osvaldo Larrañaga, a ver si hay una forma distinta. Pero como se ha hecho hasta ahora, no es a propósito de lo que deseamos que se consuma, sino que más bien del patrón de consumo existente. Perfecto. Y respecto a la línea de la pobreza, ahí usted hacía harta mención a eso. ¿Cómo hemos ido avanzando también respecto al último IPC, que es lo que observábamos ahí, para que también la gente lo tenga súper claro, a diferencia de los últimos indicadores? Claro, bueno, cuando cae la canasta básica de alimentos, también cae la línea de la pobreza, pero como la línea de la pobreza se compone no solo de alimentos, sino que también de otros productos que no son alimentarios, cae, pero cae un poquitito menos. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué productos? ¿Qué otros productos? Ah, bueno, ahí está transporte, vivienda, otro ítem. Todo lo que uno necesita en el fondo para vivir. Y ahí, claro, cae, la caída de la canasta básica es la más grande, de 1,8, y en el caso de la línea de la pobreza, el último mes cayó en 0,4. Entonces cae un poquitito menos. En esa línea, claro, la caída del IPC de estos alimentos ayudó finalmente a que esta canasta básica baje su valor. Para hacerlo en concreto, ¿cuánto sale la canasta básica? Si uno tuviera que comprar todos esos productos en un supermercado, en una feria, en algún lugar. La canasta en este momento está en 67.254 pesos. Y, por ejemplo, si vemos el dato de noviembre del año pasado, estaba en 69.200 y tanto. O sea, son dos lucas menos. Y eso, en proporción, ¿esta canasta es comida para una semana, para dos semanas? No. Esta canasta es mensual, ¿sí? Y como digo, es básica. O sea, por eso es canasta básica de alimentos. O sea, es lo mínimo que una persona tiene que consumir para cumplir con el mínimo de las doscientas, perdón, de las dos mil calorías. Y en esa línea, y pensando también en que esta buena noticia ayude al bolsillo de las familias, ¿qué otras iniciativas están llegando a cabo? No solo desde su subsecretaría, que es evaluación social, sino del ministerio en general, para que este apoyo que hay en el bolsillo, en el caso del alimento, se lleve también a cabo en otras áreas de la vida. Claro, esa es la preocupación fundamental. O sea, este es un indicador que ilumina, digamos, cómo va la economía, pero por supuesto que cada familia tiene sus patrones de consumo distintos. Pero en el fondo, la señal importante que acá se da es que está la inflación controlada y que estamos creciendo. Y para que ese crecimiento llegue a todos, por ejemplo, este año, en el presupuesto de este año, el Ministerio de Obras Públicas aumentó para la inversión pública, propiamente tal, en un 10,2% sus recursos. El presidente armó este gabinete de procrecimiento y tiene a distintas carteras, incluida la nuestra, por cierto, ahí trabajando muy, muy intensamente en apuntalar tanto la inversión pública como la inversión privada, porque sabemos que eso es más empleo y más, digamos, bienestar para todo. O sea, cuando se invierte en un colegio nuevo, en un CEFAM nuevo, en un camino nuevo, etcétera, todo eso impacta directamente en la vida de las personas, por lo tanto, estamos ahí apuntalando muy fuertemente eso. Sabemos, obviamente, que se puede hacer mejor y, por lo tanto, también está tramitándose el permiso, digamos, el sistema de permisos inteligentes, donde queremos que en el fondo también eso sirva para ir agilizando. Y, bueno, y en específico en la cartera nuestra también tenemos un foco muy importante en reconstrucción. Nuestra ministra lidera ese trabajo y ahí estamos también trabajando. La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, nos explicó esta buena noticia para todos los chilenos y chilenas, que es que el valor de la canasta básica cayó, como no caía hace más de 10 años. Y, bueno, si quieren el detalle, lo pueden ver en el sitio observatorio.ministerios.gob.cl. Slash Nueva Series CBA 2024. Ahí tienen el detalle y la canasta para que a usted si le interesa. Y, bueno, contentos de tenerla esta mañana y poder analizar. La gracia. Dos apuntes al respecto, también hablando de observatorio, en el CERNAC hay un observatorio de precios. Para quienes quieren ahorrar también, más allá de la canasta básica, es súper interesante hacer el trabajo de los productos que uno consume. Como decía, todas las familias son diferentes, entonces ahí puede ser un poquito más detallado, se puede elegir de cinco productos y lo que ofrece el CERNAC en este observatorio es súper relevante. Y lo otro que ayer, también el Ministerio de Agricultura llevó este tema de que el 50% de los platos van a ser de origen vegetal para el año 2025. Que también me imagino que es un trabajo bastante relevante en este menú por el planeta, que hicieron junto a la Fundación VEC. Así que también, como van cambiando los hábitos de consumo de los chilenos, las familias veganas, vegetarianas, también están súper interesadas en eso y eso también puede ir cambiando la canasta básica. Exactamente. Más a largo plazo. Ya estamos hablando del 2025, así que bueno, también vamos a conversar más adelante con ustedes. Muchas gracias a su secretario. No, gracias a ustedes por invitarme. Felices. Y nosotros ya nos vamos, viene Clave Morse. Así es, el L92.4. Cuídense, que estén bien. Chao.